La corrupción nos afecta a todos. Disminuye las capacidades estatales para proveer bienes y servicios públicos de calidad. Desincentiva la competencia y la innovación. Debilita las instituciones y la confianza en la democracia. La percepción de corrupción en América Latina es mucho mayor que en regiones desarrolladas y mayor que el promedio mundial. 23% de los ciudadanos reporta que le pidieron una coima para acceder a servicios públicos o agilizar procesos. 51% lo considera el principal problema de su país. En toda la región ha surgido una agenda de reformas que buscan fortalecer la integridad en las políticas públicas. El reporte de Economía y Desarrollo Red 2019 de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, plantea recomendaciones en cuatro ámbitos de acción. Reglas y control en la función pública. La autonomía de los funcionarios es valiosa, pero una discrecionalidad excesiva tiene riesgos. Tres claves para brindar autonomía sin impunidad. Usar protocolos y criterios objetivos para la toma de decisiones. La simplificación de trámites es una manera de reducir la discrecionalidad de los funcionarios. Fortalecer las instancias de auditoría y fiscalización. Desarrollar las capacidades de investigación y administración de justicia. Mecanismos de entrada a la burocracia y a la política. Son importantes porque determinan la independencia con que los funcionarios pueden ejercer su cargo. Tres claves para elegir a los mejores. Uno, fomentar sistemas electorales competitivos y transparentes. Las reglas de financiamiento político y de campaña deben promover la representatividad y la independencia. Dos, profesionalizar el servicio civil. Tres, aumentar el atractivo de la función pública. Transparencia y monitoreo ciudadano. Algunos ingredientes son necesarios para que las personas sirvan de defensa contra la corrupción. Tres claves para una ciudadanía vigilante. Uno, proveer información de calidad sobre la acción estatal. Dos, fomentar actitudes y aptitudes para el combate a la corrupción. Tres, garantizar acceso y efectividad de los canales de reclamo. Gobernanza de intereses privados. Los particulares, especialmente empresas, se benefician de tener acceso preferencial e influir sobre decisiones de política pública. Tres claves para mantener los intereses privados a raya. Uno, fortalecer la institucionalidad contra pago y ofrecimiento de sobornos. Dos, regular las actividades de cabildeo y los conflictos de interés. Tres, refuerzos sectoriales, especialmente en el sector de infraestructura. Fortalecer procesos a lo largo de todo el ciclo de la obra pública, desde el diseño de proyectos hasta la administración de obras. Descubre más sobre qué hacer para prevenir la corrupción y cómo lograrlo. Visita cioteca.caf.com y descarga el reporte de Economía y Desarrollo, Red 2019. Integridad en las políticas públicas, claves para prevenir la corrupción. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.